Hola, yo soy Mónica Hacha y soy tecnóloga de los alimentos y futura dietista nutricionista, en breve, me falta realmente muy poquito, así que ya he empezado a utilizar el software de Nutrium, tanto para mis servicios a través de Simple Blending como me facilita también a la hora de estudiar, de terminar mis estudios. Así que bueno, os voy a explicar un poquito por qué he elegido este software y no otros. Bueno, el software de Nutrium, una de las ventajas y de las principales características por las que yo lo he elegido es porque me permite utilizar mis recetas en la elaboración de los planes nutricionales, también porque es súper intuitivo a la hora de realizar las fichas de los pacientes. También otra de las ventajas que tiene Nutrium es que cuenta con 16 bases diferentes de datos de alimentos, tanto nacionales como pueden ser Vizca y Cessnid, que serían las más importantes españolas, como otro tipo de bases de datos internacionales que también me ayudan muchísimo a la hora de elegir nutrientes o ingredientes que igual no encuentro en las bases de datos nacionales. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo es la aplicación de Nutrium para que la podáis ver y veáis todas las opciones con las que contáis con este software. Bueno, lo primero que vemos es la página inicial que nos da una visión un poquito general. Luego podemos pasar a la opción de las consultas, que sería un registro tanto de consultas y podemos tener la opción de ver si están confirmadas, no confirmadas o si ha habido una cancelación o un retraso, un cambio de fecha de las diferentes citas. Una de las pestañitas o de las opciones que tenemos aquí en el menú principal más interesantes va a ser la de pacientes. ¿Por qué? Porque nos permite hacer el registro de los pacientes. Aquí tenemos la opción de añadir un nuevo paciente, pero yo os voy a enseñar todo con el paciente de pruebas y así vamos viendo todas las opciones. A la hora de hacer el registro lo primero que tenemos son las informaciones personales, los datos personales del paciente. En las preferencias del paciente aquí tendríamos cómo hacerle o cómo darle acceso también a la aplicación móvil. Dentro de las informaciones que podemos registrar de nuestro paciente tendríamos las informaciones de consulta, que por ejemplo sería el motivo de la consulta, en este caso perder peso, y las expectativas que serían perder 5 kilos, por ejemplo. Dentro de la historia personal y social podemos registrar los diferentes datos. Podemos hacer registro de datos de historia clínica. Vamos con una opción de las mediciones. Tenemos aquí un registro de diferentes medidas antropométricas, es decir, vamos a tener datos como el peso, la altura, perímetros, pliegues cutáneos. También podemos incluir datos de su historia clínica, es decir, de analíticas recientes y también de composición corporal en caso de utilizar básculas de bioimpedancia que nos dan estos datos. Y también los podemos utilizar perfectamente integrados con el software de Nutrium. Podemos hacer diferentes registros de medición de peso por diferentes fechas, es decir, aquí tengo ya las últimas mediciones. Puedo meter hoy otra, o sea, por ejemplo, 65 kilos. En este caso veis que estamos utilizando kilogramos, pero podemos utilizar también otro tipo de medidas que en función a veces de los diferentes países las podemos requerir, que serían, por ejemplo, podríamos cambiar a libras, pero bueno, yo voy a utilizar siempre los kilogramos. Le damos a registrar y tendríamos un nuevo registro de peso. ¿Y esto qué nos va a hacer? Bueno, pues que aquí tenemos, podemos ver la evolución o el progreso de los diferentes registros de peso de manera muy gráfica. Así que ahora vamos a ir otra vez al menú y vamos a seguir con las diferentes opciones. La siguiente opción que tenemos es un servicio de mensajería, es decir, podemos tener registrados todos los mensajes o todas las comunicaciones que hemos tenido con nuestro paciente. Otra de las ventajas que os he referido al principio de este software Nutrium es que dispone de 16 bases de alimentos diferentes y aquí podemos buscar por tipo de alimento, por los nutrientes principales, en función de los requerimientos energéticos, de grasa, hidratos de carbono, bueno, diferentes macronutrientes y también podemos personalizar en caso de que queramos aquí todas las bases de datos o, por ejemplo, si solo quiero utilizar la base de datos del CESNI, le podría dar y me saldrían todos los alimentos que pertenecen a esta base de datos. Y una de las opciones que también os he comentado al principio es que puedo introducir mis propios alimentos dentro de la base de datos. Es decir, si yo encuentro que algún alimento que utilizo habitualmente no está registrado en ninguna de las bases de datos, yo puedo hacer un nuevo alimento, un nuevo registro. Una de las opciones por las que yo utilizo Nutrium también, que para mí es fundamental, es que puedo utilizar mis propias recetas. Es decir, yo las puedo incluir en una base de datos que se llama mis recetas y de esa forma utilizarlas también para el registro, o sea, para la elaboración de los planes de alimentación. Aquí veis que podemos acceder a todas las recetas y aquí estarían incluidas las recetas que nos propone el sistema, que son más de 390 y además podría acceder a mis recetas. Y aquí, como veis, no hay ninguna en este momento registrada, pero yo puedo crear mi propia receta con su nombre, con su elaboración, con sus ingredientes y hacerlo totalmente personalizado. También podemos utilizar, aquí como veis, voy a acceder a la sección de equivalencia. Así que podemos hacer, bueno, pues buscar alimentos equivalentes, hacer, crearnos nuestra propia lista de equivalencias y además hacerlo también por grupos de alimentos. Otra función muy importante y muy práctica del software Nutrium es que podemos crear planes de alimentación modelo. El sistema nos ofrece unos planes ya creados, que los tenemos aquí, los estáis viendo en este momento y además nosotros podemos crear nuestro propio plan de alimentación modelo. Es decir, si yo creo que quiero crear un plan de alimentación de 1600 calorías que no está en el sistema y además que tenga separados todos los días de la semana, bueno, pues lo puedo hacer. De hecho, puedo importar incluso un plan de alimentación que yo haya elaborado para un paciente, lo puedo guardar como modelo y entonces en lugar de acceder aquí a los modelos del sistema, una vez que yo quiera utilizarlos puedo acceder a mis modelos y de esa forma puedo acceder a todos los modelos que yo haya ido guardando como modelo. De esa forma es una forma muy práctica para elaborar los planes de alimentación también. Vamos a volver al paciente porque se me han quedado cositas que todavía no os he explicado. Entonces vamos al paciente de prueba y una vez que tenemos ya todo el registro del paciente y que tenemos todos los datos, podemos hacer aquí en la sección de mediciones, que ya os he explicado que tenemos que tomar todas las medidas, vamos después a la sección de planificación y aquí tenemos muchísimas opciones diferentes. Vamos a ver el objetivo que queremos conseguir, cómo sería la recomendación que nos ofrece el sistema y podemos utilizar diferentes tipos de ecuaciones, tanto para el cálculo del porcentaje de masa grasa, también podemos incluir el nivel de actividad física, el índice de masa corporal, para calcular el metabolismo basal podemos utilizar diferentes tipos de ecuaciones como puede ser la de la OMS, la ecuación de Harris Benedict, la de Katz-McCardell, bueno diferentes tipos en función de la que cada uno estemos acostumbrados a utilizar, lo mismo para las necesidades, el cálculo de necesidades energéticas diarias, podríamos utilizar el TMM y el PAL, diferentes opciones que nos da el sistema. A la hora de utilizar la distribución de los macronutrientes para crear un plan de alimentación podemos modificar los porcentajes de los macronutrientes, es decir yo puedo hacer subir o bajar los porcentajes necesarios de hidratos de carbono y proteínas o de grasa en función de mis necesidades, lo mismo puedo hacer también con los requerimientos de fibra. Pasamos a la siguiente, pasaríamos directamente a la planificación de las comidas y aquí es donde se ha dicho que tenemos muchísimas opciones de personalización, podemos hacer todos los días juntos, cada día por separado, podemos hacer diferentes opciones, por ejemplo dentro de un mismo alimento, pues decirle que coja leche entera o leche semidesnatada, por ejemplo. Podemos registrar diferentes ingestas y personalizarlas, es decir, si yo no le quiero llamar desayuno, le quiero llamar desayuno mañanero, pues también lo puedo hacer. Y también te permite hacer un montón de personalizaciones y registros de diferentes tipos de alimentos o de recetas, o podemos hacer por separado los ingredientes o podemos añadir directamente una receta que podría ser una receta del sistema, como os he enseñado aquí, o puede ser una receta que hayáis incluido vosotros mismos dentro del registro. Diferencias que podemos tener aquí, podemos agregar diferentes comidas, es decir, podemos hacer, en este caso están cinco ingestas, podríamos hacer dos, tres, cuatro, cinco, las que nosotros consideremos necesarias para nuestro paciente. Podemos hacer también muchas recomendaciones, como os he explicado al principio, tenemos unas recomendaciones modelo, pero podemos también personalizarlas en función a nuestro paciente. Las podemos escribir aquí perfectamente todas las recomendaciones que le queramos hacer. Y pasamos ahora al análisis de la planificación, el análisis nutricional. Entonces el software nos permite ver cómo vamos en función del objetivo que nos hemos marcado de macronutrientes, energía y las diferentes distribuciones de los principales macronutrientes. Así que ya veis que es un software súper completo que permite muchísimas personalizaciones. Así que espero que os guste muchísimo y que lo disfrutéis tanto como yo.